¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, bebé Milo! ¡Hola, buen día! ¡Buen día! ¿No estamos en una dimensión, no? No, no, no. Creo que sí, estamos en Planeta Bebé. ¡Ah, pues es verdad! ¡Sí! ¡Mira qué lindo nuestro Planeta Bebé! ¿Qué lindo que es? ¿Y qué episodio es este? ¡El 23 de Planeta Bebé! ¡Paneta Bebé! Recuerden que son 5.000 likes para próximos episodios de Planeta Bebé que les gustan mucho. A ver cómo yo veo los likes. A ver, a ver. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Hola! 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 ¡Agarré uno! ¡Agarré otro! ¡Que están viendo! ¡Mira! ¡Sí! ¡Acá hay otro! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay otro! ¡Hola! ¡Que me caigo! ¡Hola! ¡Son muchos likes! ¡Sí! ¡Hola! ¡Que me caí! ¡Oh! ¡Cuántos likes! ¡Sí! ¡Muchos likes dieron, eh! ¡Eseña! ¡Eseña qué fue lo que hicimos en mi canal aquí! ¡No me acuerdo! ¡Pero bueno! ¡Ya tenemos! ¡Mira! ¡Ha crecido una sandía! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Sí! ¡Tenemos sandías! ¡Acá tenemos zanahorias! ¡Allá tenemos papas! ¡Acá! ¡Sí! ¡Acá en esta parte! ¡Y bueno! ¡Hicimos todo alrededor! ¡Esta pared! ¡Que tenemos que terminar acá! ¡Porque tenemos que hacer! ¡Mmm! ¡Creo que vamos a hacer esto! ¡Mira! ¡Vamos a! ¡No tengo un pico! ¡A ver! ¡Quizás en la mochila! ¡Claro! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡A ver! ¡Y esto lo rompemos! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Y sacamos esto! ¿Ves? ¡Esto está aquí! ¡Vamos a sacar este de aquí! ¡Y esto por acá! ¡Claro! ¡Lo vamos a poner ahí! ¡Tú, tú, tú! ¡Y! ¡Oh! ¡Y no queda uno! ¡No tengo uno! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Mira qué lindo! ¡Bueno! ¡Acá habría que poner uno más! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué lindo que quedó! ¡Oh no! ¡Esta es la puerta del patio! ¡Que por ahí salimos! ¡Por ahí salimos a lo que sería la parte de afuera! ¡Sí! ¡Igual! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay que hacer lo que dice aquí! ¡Anda enfrente! ¡Ven! ¿Qué? ¿Ves esto? ¡Ah, sí! ¡Es para que no salgan los animales! ¡Pero nosotros sí! ¡Ah, es verdad! ¿Y qué? ¿Podemos salir? ¡Así que ahora! ¡Sí! ¡Puedes traer a tu coni! ¡Pandio y pato! ¡Ah, sí! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 A ver, a ver, tengo que traer a coni pandil y a coni blanqui A ver, vamos a ponerlo acá Y yo te lo puedo traer, creo ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Lo puedo llevar, te ayudo! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu coni pandil! ¡Él es el coni pandil de coni pandil! ¡Ví ahí la tumba de manticorito! Bueno, pero ya, ya, ya tendrás otros Vamos a ponerlo por acá ¡Es que se pueden escapar todavía! ¡No, no, no! Si tapamos aquí no Vamos a taparlo momentáneamente ¡Sí! Hasta que hagamos la puerta ¡Sí! Acá van a estar las puertas ¡Va a quedar muy lindo, eh! ¡Sí, va a quedar hermoso! Creo que ya no se pueden escapar, ¿o sí? ¡No, no, no! No pueden No tienen forma de escaparse ¡No, mira, salió otra! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¡Hola! ¡Que ha salido otra sandía! Creo que acá se pueden escapar No, no, no se pueden escapar ¿De dónde? No tienen forma de escaparse ¿Estás seguro que por aquí no se van? ¡No, no se van! ¡Ve, me miro! Y puedes sacar a tu Zipandi afuera ¡Sí, ven a Zipandi! ¡Para que no esté encerrado! Pero ven, ven, ven para aquí Deja a Coni Pandi con Coni Blanqui Bueno ¡Mira! ¿Qué? ¡Ya salieron nuestras primeras zanahorias! ¿Qué? ¡Sí, le voy a dar una... A ver si puedo... ¡No! ¡Perdón, Coni! ¡Uy! ¡Se comió la zanahoria! ¿Cómo se comió la zanahoria, no? A ver si el oso también se come esto ¡No! ¡Toma! Necesitamos un huerto de... 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 Deja a Coni Pandi acá ¡Ah! ¡Tú tienes cabeza! ¡Me dio olvidado! ¡Toma, Coni Pandi! ¡Cómelo! ¡Come, come, Coni Pandi! Ah, es un poco tímido, ¿no? Sí, no Es que Coni Pandi no quiere comer Es que tiene toda la vida Ah, es que él es... Es un panda ¡Mira, mira! Son iguales Sí ¡Mira, Coni Pandi! ¡Y Ozzy Pandi! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo saltan! ¡Coni Pandi y Ozzy Pandi! Son iguales Sí ¡Mira, mira, mira, mira! Son iguales ¡Ahí está! ¡Hala, hala! ¡Mira, qué linda foto! Ahí está ¡Ah, pues se agarrá! He sacado una fotito ¿Escuchas ahí tu serpiente? ¡Hala, hala! ¡Tinen King! ¿Dónde quedó? ¡No! ¡No lo veo hace mucho! ¡Escuché yo tampoco! Tenemos que buscar a Tinen King A ver A ver, ¿dónde estará? ¡Hola! ¡Que dejé abierto aquí! ¿Se pueden escapar? Sí, sí ¡Ay! Trae tu porro adentro Que no tiene nombre todavía Ah, sí Es Pipo ¿Cómo que no tiene nombre? Sí, por eso Pero no tiene la name tag Ah, sí, es verdad Ven, ven, Pipo Ven, Pipo Ven, Pipo ¿Quiere venir? Ven para adentro ¿Viene? Ahí está Sí, sí Bien ¿Dónde está Pipo? Ahí estamos ¿Dónde está Pipo? Muy bien Acá está Bien, vamos a sentarlo acá Después le vamos a hacer su cuchita Creo que se puede hacer cuchita Está todo lleno de mascotas Es increíble Sí, está buenísimo Espera, espera ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? No sé dónde está Tinen King ¿Dónde está Tinen King? ¿Tinen King? ¿Tinen King? ¿Tinen King? Siempre se meten problemas Tinen King ¿Qué? ¿Se fue Ozzy Pandi para afuera? ¿Qué? ¿Se fue para afuera? ¿Cómo que se fue? No sé ¿A dónde está? Afuera En enfrente No, está acá Ozzy Pandi No, está acá Ozzy Pandi ¿Qué? Espera, lo meto para adentro Ya te dije que se van a escapar Entra Ozzy, espera Voy a hacerlo mejor Sí, eso tiene que cerrarlo bien Voy a hacer esto A ver Eh... Y esto fuera Ozzy Pandi Tú no te escapes Por favor Toma Come Toma eso Necesitamos una granja de caña de azúcar también Sí, sí Porque él necesita comer eso Ahí ya no se puede escapar No sé A ver Vamos No, no puede A ver si se escapa Ah, salta por ahí Ah, con razón Ah, no, no No llega, no llega No, ves Quiere saltar pero no llega Pero ¿por dónde se escapó entonces? Por la puerta creo Ah, sí, sí Sí llega ¿Viste? Sí llega Arregla eso Mientras tanto yo Yo busco a Tienenkin Tienenkin Ya lo hice Yo lo arreglé Tienenkin Tienenkin Oh ¿Dónde está? Que no la encuentro Escúchame, bebe miro Para que no se escape Tengo que subir un nivel Todas las hojas ¿De, de, del ¿Del corral? No, de, de todo alrededor Ah Pero Así que lo voy a hacer Yo quiero a Tienenkin ¿Dónde está? No sé, bebe miro No te pongas triste Yo perdí dos mascotas ¿Cómo no me voy a poner triste? Pero tus mascotas Estaban atacando La mía no Pero bueno Tu tiburón también Estaba atacando No ¿Dónde estás Tienenkin? ¿Dónde estás? Ya lo encontraremos No, pero que no está ¿Dónde estás Tienenkin? Pero está bien Está bien, está bien Él, tranquilo Está bien Quizás se cayó al agua Y se ahogó No, si sabe nadar ¿Sí? Sí Pero Tienenkin Creo que Puede ser que esté acá En la isla del frente No sé Búscalo ¿No lo puedo buscar Con el mapa? No, no está Eso es lo que estaba buscando Pero no No lo veo Oh Qué mal Creo que he perdido A Tienenkin No, tranquilo Yo lo recuperarás No Hola ¿Recuperarás? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué se fue? No sé Quizás no lo alimentabas bien Y dijo Eh, me voy Sí, que lo alimentaba bien Bueno, en realidad Nunca lo alimenté Pero él se alimenta Eso se alimenta Igual sola ¡Hola! ¡Hola! Que hay algo acá ¿Qué? ¡Hola, un Enderman! ¡Tiburoncín! Yo sigo subiendo un nivel aquí las hojas No, ¿viste Tienenkin? Tiburoncín me pide que le abra aquí Para que tenga más espacio para nadar Mira Sí Sí, pobre Está muy contento ahora Pero ¡Hola, hola! Que le puedo hacer un camino por aquí Y puede tener más zonas para nadar Oye ¿Y si metemos a Tiburoncín a casa? No, no, no Que hay un Enderman que me quiere matar ¿Cómo que te quiere matar? Sí, está allá Se está robando cosas ¿Eh? Está allá ¡Hola! ¿Qué es lo que se está robando? Está por aquí Se está robando nuestras cosas ¿Dónde está? No lo veo Nuestro pedazo de tierra Se está robando Ah, pero es tierra Pepe, mira No pasa nada Voy a matarlo No, no lo mates Pero ¿Dónde está mi Enderman? Sí, solamente es tierra ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? No sé Tendría que hacer la canción de las mascotas Sí ¿Y que estás triste porque por hija Tienenkin? Porque todos tenemos mascotas Y a veces perdemos nuestras mascotas Y nos ponemos muy tristes Y yo voy a hacer una canción Para que nadie se sienta triste Y que todos puedan amar a sus mascotas ¿Quieres? Me parece una muy buena idea Pepecito, Miro Tienenkin 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 No, llores Pepe, Miro Igual no creo que entiendas tu idioma Pero ella sabe que se llama Tienenkin Ah, pues sí Oh, oh Bueno, entonces ¿Qué hacemos? Oh, oh, no No quería perder a Tienenkin Era Connie Blanky Se quiere ir Pero no puede Y Connie Pandi también Está acá Me está diciendo Eh, Pepe Miro Me sacas afuera Pero no Lo voy a dejar aquí No, porque afuera hay muchos bichos malos Que se lo pueden comer Ey, tu gato se quiere comer las zanahorias No, no, me está protegiendo Si los gatos no comen zanahorias Ala, ya tenemos portitas Sí, pero falta hacer aquí unos bloques Sí, es verdad A ver Que de eso ya me encargaré Acá tenemos más papas para cocinar Pero, oh Bien Igual tengo 31 ¿Cuántas? 31 Oh, oh Pero, oh Son un montón Pero, ¿dónde está Tienenkin? ¿Dónde está? No sé, Pepe Miro Pero no te pongas triste Pero, ¿cómo no quiere que me ponga triste? Si he perdido una mascota Pero estará paseando Y después volverá ¿En serio? Sí, después volverá ¿Tú crees en mí? Tienenkin ¿Dónde está? Confías en mí, Pepe Miro Nunca más Lo voy a ver Ya lo volverás a ver Quiero sentir como me pica Y tener una viborina Que se llame Tienenkin Quiero ver a Tienenkin Ya hiciste la canción, ¿ves? No No Ok Voy a despedir el episodio Porque estoy muy triste Quiero que me den muchos likes Y que se suscriban Porque así me van a poner más contento Porque ahora estoy muy triste Porque perdí a Tienenkin Chau Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Nada Nada Y si estás comiendo tierra Nada